Pero veremos, veremos qué pasa. Puede ser, puede ser que es en prima. Como bien dijiste, aquí se resuelven los problemas en Ray vs. Millie y ellos rápidamente empezando aquí. Saben que esto es, ya tú sabes lo que viene. Sí, es que aquí yo creo que hay un poquito de riña porque Kato se quedó con las ganas de ese mar definitivamente en esa clan final. Y lo estamos viendo ahora mismo, dominando en ese ledge trap situation que Hodgkin está rezando por lograr entrar al centro de Sage, que ahora mismo con un intercambio lo gana y lo pierde, así como un relámpago. Pero Kato aquí vemos cómo está, metiendo un excelente o buenísimo re-grab del ledge para llevarse ese primer stop. Excelente edge guard sequence ahí de Kato y, ¿verdad? Controlando el space para que no se nos pueda entrar. Ahora vamos a ver, ahora, con un chi se adapta. Sí, esto es un matchup que es demasiado importante que la Samus tome cualquier granito que le dé ese mark, porque ella no va a estar ganando muchos interaction, ya que Mark tiene una espada súper, súper larga y se le hace un poco complicado. Pero cuando Samus gana el interaction, lo hemos visto que puede hacer mucho, por cierto, incluso llevarse el stock y más una Samus del nivel del gran Kato, señoras y señores. Viste cómo leveló ahí el wavelength y le comió el wavelength con un misil y Kato demasiado top ahora mismo de Hochi. Vemos un Hochi que está tratando de remar por ese stock, pero Kato muy en el tope ahora mismo. Esa opción un poco subóptima de parte de Hochi y Excel. Sí, ahí estaba buscando algo. No sé, no quiero pensar que Hochi ya está desesperado, pero yo sé que Mark a veces se tardó un poquito consiguiendo esos Kato. Así que vamos a ver cómo Hochi plays el Kato. Hochi Kato, ¿verdad? Sigue extendiendo esa delantera que ella tiene. Sí, esa es una de las pocas ventajas que tiene Samus en el matchup, que Samus siendo un personaje pesado, se le hace difícil conseguir el kill, pero ahí con ese forward kill logra conseguir el kill después de 112%. Ok, Kato no completa el edgeguard y Hochi recupera centro del stage. Este es el momento de hacer el comeback, aunque en esta interacción casi, casi con el stare down se lleva el stock a Excel. Por poquito, ese aerial interrumpaba que fue peligroso. Uy, el down smash matándolo por arriba. No sé si hacía DI para afuera como quiera moría. Ahí ya estaba bien alto por ciento, pero creo que era un kill. Oh, le quito el grapple. Vamos a ver si Hochi puede... Si él reconoce la ventaja que tiene, que Samus sin grapple el recovery es mucho peor. Y vemos que lo está tomando poco a poco con los forward smash, añadiendo por ciento y no dejando que toque piso. Sí, muy inteligente de parte de Hochi, utilizando el fair para comerse la bomba y comer por arriba y luego volviendo al stage y haciendo el edgeguard por abajo. Y ahora mismo ahí creo que no le cogió el... Sí, se lo cogió y sigue en la posición incómoda. Esto puede ser un stock y la manera de Hochi de empatar el marcador, señoras y señores. Mata, después de ese lead que Kata le tenía casi un stock completo por encima. Excelente. Hochi adaptándose y capitalizando esos edgeguards. Uy, uy, uy. Lo que Mike tiene que hacer en este match. Sí, sí, sí. Y ahora es que empieza lo bueno. Ahora es que empieza el mental game. Este jugo uno siempre siendo importante porque toma la delantera del counter pick. Y vemos un Hochi que se está adaptando y poco a poco se está alejando en el marcador por por ciento. Pero Kata logra entrar al stage y con ese callout logra ganar un interaction. ¿Qué va a pasar aquí, señoras y señores? Solamente es el juego número uno de Roosters Finals de Rivalzone Milis6. Y de nuevo Kata en el edgeguard. Ok, Hochi aquí midiendo un poco más ese aérea. Kata reformando. Oh, y el grab ahí. Kata va igualando por ciento. Sí, no, Full, eso no es hard rip, yo digo. O sea, tú tirar un grab con Samu es un hard rip casi. Porque sabes que si lo fallas, te puede gustar. Es que también Kata le encanta ponerte en esa situación donde tú tienes que respetar su espacio y ponerle el escudo. Y ahí empieza a tirarse el mix of del grab. Un jugador que es un especialista de Samu, así que tiene esos trucos en la manga. Pero ahora mismo, un poco risky ese dash grab. Sí, pero menos Hochi, ¿verdad? No logra llevarse y cerrar ese score. Pero como que ahora tiene a Kata ahora mismo en una match card situation. Y le pega ese down kill, yo creo que esto es el score. Yo creo que ahí Kata no llega. No, no llega y esto se pone even. Saludos, saludos, Kai. Esto es la Losers Finals ahora mismo. Así que hay midi por lugar. Sí, quedan unos excelentes matches. Aquí tenemos a Puerto Rico contra Puerto Rico. Y el ganador va contra Colombia. Que es el esperando en Grand Final. Pero vamos rápido. Eso está caro. Hochi está haciendo daño. Daño, daño. Pero Kata no se está quedando atrás. Estamos como que mucha scrap aquí. Los dos están cambiando daño. Y está el juego bien. Sigue en trade-deando mientras hablo. Sí. ¡Ese chip pressure! ¡Mira eso! ¡Ese escudo! ¡Ese escudo! ¡Esa paciencia! Dios mío, le está rezando a todos los santos. Pero excelente punish de parte de Kata. En este match-up no puedes tirar forward smash tan random. Porque Samus tiene unos muy buenos tools para castigarlo. Así que es un tool solamente para pegarlo cuando es un confirm. ¡Ay, falla! ¡Oh, eso va a ser un taxi! ¡Oh, Dios! Pensé que tenía la... Sí, yo también. Dios mío, esto está a pelito aquí. ¡Ay, ay, ay! Eso fue de seguro un chill drop que fue... Desafortunadamente para Kata salió un horror. Y Hochi castiga eficientemente con el Opti. ¡De Dios! ¡Está! ¡Touch! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera sido un Miss Input? Porque vimos que Hochi se comprometió con el Opti. A lo mejor hubiera sido un Chill Drop Nair. Y la historia hubiera sido muy diferente. Pero Hochi llevándose el primer juego de Losers Final Zero. ¡Qué caro! De verdad que me encantó ver una excelente adaptación de Hochi, porque vimos como Kata empezó dominando al principio del juego. Y Hochi no... ¿verdad? Igualó y después se mantuvieron. Pero rápidamente empezando ya segundo juego en Dreamland, sabemos que aquí este Stage a los más no le gusta, así que usualmente lo quieres llevar ahí porque tiene menos control en las plataformas con sus hitboxes gigantes. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! Los niveles de excitaciones a otro nivel ahora mismo. Pero Hochi sigue con el Pressure y sigue manteniendo a Kata en el Stage Control. Y como tú muy bien dijiste, este Stage no le gusta a Marte, pero siempre y cuando Marte esté en esta situación, no le importa porque esta es la situación que le gusta a Marte estar. Y vemos que Kata ahora mismo no puede salir. ¿Será que se va a llevar el Stock? ¡Oh, Dios mío! Ese baile exótico. Ahora mismo está bien Bee Gees. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 Yo creo que es el Stock. Yo creo que es el Stock. Yo creo que es el Stock. Ok, no. Fíjate ahí. Hochi le dio un poquito de espacio respetando el T-Cover y ya estábamos. Y Kata. ¡Oh, Kata! ¡Le miró! ¿Por qué lo tiene sin brinco? ¡Y le quita el Stock después de esa dominación completa de Hochi! ¡Wow! ¡Ay, este mili para ustedes, señoras y señores! ¡Blink of an eye y te quitan el Stock! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No te creo! ¡Qué! ¡Ya hable el tema de Hochi de parte de Hochi! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Esto se pone bien caro! El juego 2 está totalmente mate, pero con ese Nier puede ser un Punish. ¡Oh! ¡Misma muerte que el acercado a Wall Street XL y esto sí! ¡No, tiene el brinco! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Excel, el Pop of Fear pudo ser literalmente el mejor momento del torneo. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, lo vi! Yo vi algo pasar ahí que... ¡Sí! De verdad que no estaba ni registrando, pero... ¡Uy! Rápido ahí haciendo el Chill Breaker porque ve el Chill de Kata. Sí, esta gente se conoce demasiado ahora mismo. Nosotros estamos tratando de narrarles esto, pero es que estamos tan pompeados. El melee que está jugando ahora mismo es el más alto nivel del universo, señoras y señores. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Fue confiado y le costó y le sigue costando porque Kata se está acercando. Aunque ahora mismo está en un disadvantage situation. Veremos a ver qué pasa de esta interacción. Un chico en los bailecitos en las plataformas, haciendo presión con los aéreos. ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Como dice Kai en el chat, ¡Holy shit! ¡Así está este set ahora mismo! La Luzer Finals de Rival son mil y seis. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué galo! ¡Sabía que iba a ir a la plataforma! ¡Sí! Él lo sabía. ¡Wow! ¡Wow! Kata yéndose ahora alante. Esto está bien back and forth, me encanta. De verdad que se ve, se ve que los dos están preparados mentalmente para bregar con el otro. ¡Me encanta el comer de cash test, by the way! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy jocoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Pero ahora mismo esto es un problema para Hochi que se come un neutral P, porque estamos en Dreamland. Matar a Samus se volvió sumamente difícil, ya que Mar no tiene ningún confirm en este porciento. Así que tiene que hacer un Rochi para conseguir el kill. Y vemos que con un 68% en el marcador, tiene el Lest Trap Situation y no hay share. Así que esto puede ser el stock. ¡No! ¡Ay, Kata! Con ese... ¡Wow! Ese... El... El Aerion Interrupt, ¿qué se llama? Que se hace en Edge. Correcto. ¡Wow! Ese Aerion Interrupt fue magistral por parte de Kata. Y ahora hay el Side B a Opti de Hochi. Vemos cómo lleva esto a último juego. ¡Uh! Y ese Counter-Auto-Chill. Eso es un bossy buff ahí, pero le funciona. ¡Uy, uy, uy! Espérate. Pues que como bien hemos dicho, en toda la noche, Midi es un juego demasiado volátil y que cualquiera con un Interaction puede virar la tortilla. Así que este juego no es de nadie todavía, ya que ambos están uno a uno. Y poco a poco, Hochi se acerca. Aunque ahora mismo debe volver. Y... ¡Ay! Un Misjudgment de parte de Kata tirando el Charge Shot hacia el otro lado, pero como quiera. Retiene el Stage Control. ¿Qué va a pasar, Alexel? Nadie quiere ceder en este juego y ya estamos en 2.48 en el tiempo. Así mismo, oye, aunque como estoy viendo a estos jugadores, es casi imposible que se vayan Time Out porque los dos están echando pa'lante, pero... ¡Uh! Ahí el White Key Gertuch para regresar al Stage, pero wow, ya esto está... ¡Wow! Ahí un Downer, pero no tiene Follow Up, ya que en este por ciento... ¡No hay Follow Up! ¡Ay! Le pega el Force Smash Angulado hacia abajo para llevarse el segundo juego. Señoras y señores, esto está uno a uno ahora mismo. ¡Uy! Uno a uno y que pica y se extiende Kata con esos Angulados Force Smash. Muy, muy, muy importante de parte del macho porque si Hochi, por un pelo de clica, falla ese Snap, se va a llevar el stock como muy bien vimos ahí en el segundo juego de las Loser Finals de Reverson Milicex que se ponen ahora uno a uno. ¡Mi madre! Esto está... ¡Está caro, caro! Esto está bien caro, sí que sí. Oye, y solamente se va a poner más caro todavía porque Cell está en esas Grants esperando por uno de estos dos ejemplares jugadores que entran en este juego 3 en Battlefield Excel y la cosa está bien Scrappy ahora mismo. Sí, Scrappy... Oh... Scrappy como ha estado casi todo el set definitivamente... Eh... ¿Cómo es? Eh... Eh... Demasiados... Demasiados cantazos. Oh... ¡Ah! Y le pega como quiera. Yo pensé que Kata regresaba ahí, pero Hochi estaba listo para ese mixo. Y le pega tipo el Force Match para Cavaliers. Y... Una de las cosas que le faltaba a Hochi en este matchup era... Masterizar esos... Escar situation. Que lo estamos viendo en este set que está mejorando un montón. Ahora mismo con la delantera de Stokes y la delantera en el Stage Control. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá Kata volver? Porque... Kata es muy conocedor de los Comebacks. Así que... Este juego... Puede ser de cualquiera Excel. Así mismo es. Ese Backer... Todavía... Casi lo mata, pero todavía. Vamos a ver si puede cerrar este Edge Guard. Un excelente Get Up ahí. Eso... Mientras está activo él no puede coger el Edge. Así que... Kata igualando los Especies. Sí... Y ahora mismo como que se miran a los ojos y casi se besan. Están tan apasionados en el matchup, señoras y señores. Kata con ese Charge Shot. Así que... Con cualquier Interaction que haga buen porciento... Peligra el Stock. Ya que lo puede coger en un brinco con el Charge Shot. Pero ahora mismo... Está en el problema de Samus tratando de bajar. Que se convierte en un Edge Trap Situation. Pero Kata recupera el centro del Stage así. Porque sí, like a boss. Siento que solamente el tener ese Charge Shot... Ya él le está dando presión a Ochi. Sí. Ochi tiene que estar bien aware. Oh... Ahí fallando el Switch Pot, pero Ochi no le capitaliza el Edge Guard. ¿Esto será el Stock? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Wow. Oye, como... Uy, 69. Nice. Uf. Rápidamente se va. ¡Ay! ¡Furrón! Sí, forward smash ahí. Rápido. Igualando nuevamente. Te digo, estos hombres están en back and forth. Es como que... O sea, ninguno quiere ceder. Ninguno quiere ceder, Gatti. Esto está... Como tú dices, están en la Matrix. Sí, es que... ¡Ese DI! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el Bad Blood! ¡Eso! ¡Chachot! ¡Chachot! ¡Oh, buen DI! ¡Buen DI! Y ahora mismo es cuestión de si logra entrar. Si cierra este stock con ese forward smash. El forward smash Excel ha sido el game changer de este set so far. Sí. Llevándose cuatro stocks con él. Si no, mal recuerdo. Yo creo que sí. Siempre en esa misma situación de edgeguard. Angula. ¡Oh! ¡Oh! ¡El brinco con el optil! ¡Excelente! ¡Excelente de cata! Llevándose el tercer juego del set. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Hoshi! Estás dejando esas manitas afuera y Kata te está haciendo... Cierra las manitas esas. Este ha sido literalmente el factor clave de este matchup. Kata le ha cogido esos brincos y le he saltado esos recoveries con opciones rápidas que Hoshi no ha visto venir porque Hoshi está optando por un recovery medio-alto. Parece que con miedo al mismo snap por el forward smash. Así que muy, muy, muy buena opción de parte de Kata es optil para mixear la situación y lograr cerrar este juego 3 poniéndose 2-1 en el marcador de la Loser Finals de Reverse 2006. ¡Wow! Y para los que no sepa, ¿verdad? El torneo pasado estas fueron las Grand Finals, pero Kata lo ganó 6-0 porque Hoshi no estaba usando a Mark. Básicamente estaba usando Secondaries. Y anterior a esa entiendo que Hoshi se había llevado el sede en su último encuentro, si mal no recuerdo, en uno de los... Rivals of Millie anterior. Es correcto, es correcto. En el último juego que tuvieron de verdad, prácticamente, Hoshi salió como ganador, pero Kata está ahora mismo en el Hyperbolic Time Chamber, como dicen por ahí. Kata viene con sed de llevarse este Rivals of Millie y veremos si puede cerrar este juego 4, o si se va a poner 2-2 en el marcador Battlefield nuevamente en este juego 4 de la Loser Finals de Rivals of Millie 6XL. ¡Qué fucking caro! ¡Qué fucking caro está esto, brother! Yo estoy aquí literalmente a the edge of my city. ¡Wow! Le pega el NERD y cae en la plataforma antes de que Hoshi haga el Crash Cancel Punish. Y siguen aquí Scrappy los dos, vamos a ver... ¡Oh! Hay un error por parte de... ¡Ay! Kata por poco, gets away with that y se lleva... ¡Wow! ¡Wow! Ahí, yo creo que eso fue un errorcito de Hoshi. No sé si fue un mix-up, pero Kata no perdió tiempo y se quinta en la orilla. Me huele a mix-up, pero un mix-up muy suboptimal y un jugador del nivel de Kata no te va a dejar esas oportunidades y va a reaccionar como muy bien hizo ahí para llevarse el stock. Y ahora mismo con charge-shot cargado, aunque Hoshi está muy agresivo y no está dejando a Kata tomar espacio. Algo que debería hacer en este match-up, ya que en ese es donde laquea Samus en el Disabbandage. Y ahora mismo está en ese Leghtrap situation. ¿Podrá coger el stock o Kata recuperar el centro del stage? ¡Wow! ¡Sí! ¡Vemos como Hoshi todavía sigue aquí! ¡Wow! ¡Eh! ¡Fallando ese obis! ¡Ay! ¡Le pegó! ¡Él está sin brisco! ¡Estaba sin brisco, yo creo! ¡Esto! ¡Le pega el obis! ¡Wow! ¡Ese smash! ¡Gatti, este es el stock! ¡Gatti! ¡Yo creo que este es el stock! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Esto es el stock! ¡Oh! ¡Sí! El forward smash. El forward smash preemptive ha sido todo en este set. Forward smash siendo uno de esos hits de parte de Samus. ¡Muy bien! De parte de Kata aprovechando esa opción. ¡Wow! Y esto se pone cuatro stocks a dos. Y con ese shardshot desmoralizante. Kata logra retomar el centro del stage excel. Y esto se le escapa poco a poco de las manos a Hoshi. ¡Oh! John McLean no quiere morir ahí por fin. ¡Hoshi lo mata! El 226% en Battlefield. ¡Ay, ay, ay! Es que como bien decimos. Una vez Samus pasa de ese 6% donde Mark no le puede hacer esos confirm. Se le pone difícil conseguir el kill con un hard hit. Y esto es el extra situation nuevamente. Y Kata, muy bien conocedor de estas situaciones. Le saca máximo por ciento. Y ahora mismo resetea la situación. Excel. ¡Wow! Esto se ve bien difícil para Ochi con ese forward smash nuevamente. Que se ha tomado como siete stocks en este set. ¡Increíble! ¡El gran Kindle! Muchas gracias por ese follow. ¡Uh! ¡Wow! Diablo. Esto está... Yo no puedo, no puedo. Esto está... No apto para Cartiaco ahora mismo. Literalmente Kata. Un stock de pasar a esa Grand Finals contra Cell. Ochi podrá hacer literalmente el comeback de su vida. O Kata cerrará el stock. No se pierdan este juego 4 de Rivals of 1006 en la Loser Finals. Esto está... Que pica y se extiende, señoras y señores. La gente está diciendo que se rindió en el chat. Ochi, yo digo que... Siempre y cuando el juego no diga game, esto no se ha acabado. Así que, Ochi, no te me quite. Que tú... No. No he visto comebacks mejores que eso. Oh, my God. Oh, my God. No way. No. Eso fue lo que yo vi. No sé. No sé. No sé.